Kelly Peduccini, Barranquillera, mujer, feliz día primero que todo. Bueno, Kelly, usted es la entrenadora de esta Selección Colombia de amputados. ¿Cómo asumió este reto? ¿Qué significa para usted estar al frente de un combinado nacional? Buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Realmente verlas aquí a todas es un honor. Me siento muy feliz. Creo que es un proyecto muy bonito. Ver a todas estas chicas guerreras, fuertes, para mí creo que va a ser un nuevo reto. Va a ser un reto. ¿Por qué? Porque son chicas que tienen una condición diferente, pero igual acá la idea es realizar un trabajo orientado para ellas. Va a ser un trabajo diferencial, pero se les va a tratar, digamos, como guerreras, como mujeres fuertes. Vamos a hacer un trabajo donde vamos a decidir mucho. La idea es que el proceso se dé de la mejor manera y que podamos conseguir buenas cosas para el país. Francamos hoy, presentamos un proyecto y qué mejor marco que el Día Internacional de la Mujer, para reivindicarlas como guerreras de la vida, para reivindicarlas como ejemplo de superación, que a ellas no les amilana haber perdido una pierna o un brazo, sino que a veces les duele la indiferencia de mucha gente, el estigma que le da mucho al sector de la sociedad. Entonces, ya hoy, por ejemplo, con el apoyo decidido de la esposa del presidente, donde el nuevo Ministerio de Cultura, la nueva ministra del Deporte, debe entrar a apoyar dignamente a estas mujeres, no por compasión ni por lástima, sino como son seres humanos que están practicando un deporte como el fútbol. Y esperemos que el delegado de la UAD nos ratifique el próximo año, sea Colombia sede del primer mundial femenino de fútbol de embutada. ¡Gracias!